Los grandes nombres del teatro y el cine hacen de la universidad su escenario. Y ahora TV UNAM les da el espacio que merecen. Especiales Cátedra Bergman, Peter Greenaway en México. No te pierdas su estreno este sábado 13 a las 20 horas. O cuando y donde mejor te parezca en tv.unam.mx Mira, abre los ojos, mira. TV UNAM TV UNAM TV UNAM TV UNAM TV UNAM